El retrato artístico de un conejo niño No más clases, ni tareas, ni maestras tan molestas ¡Yahú! ¡Vacaciones de verano! ¡Yahú! Oigan, aguarden un minuto ¿Qué es esto? Pero si yo no voy a la escuela desde que era un conejo niño ¡Yahú! No más clases, ni tareas, ni maestras tan molestas ¡Yahú! ¡Vacaciones de verano! Cuando todos los niños pueden ser traviesos de nuevo ¡Traviesos! Deben saber que es algo natural en los niños ¡Qué bien! No más clases, no más guareas No más molestas maestras Y también Es temporada de guonejos y voy a cazar guonejos Así que guarden silencio ¿Sí? ¿Cuánto me darás a mí, viejo? Te daré de qué ¿Qué me darás a mí por guardar silencio? Bueno, yo... No lo sé Yo no sabía que tenía que pagar por el silencio ¿Quieres diez centavos? Ajá, tratando de comprarme, ¿eh? Eso, señor Es contribuir a la delincuencia de un menor Me pregunto si alguno de ustedes allá quiere contribuir a la delincuencia de un menor Después de todo, no querrán que yo solo busque mi camino al reformatorio ¿Tienen lápiz? Solo envíen las contribuciones a Bugs Bunny ¿Bugs Bunny? Eres un apestoso guonejo Te aniquilaré ¡Au! Me diste, viejo Justo en el corazón Te estoy coroando ¡Croac! ¡Croac! Mi primer guonejo pasado He aniquilado un feroz guonejo ¡Croac! 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 Bueno, vamos Deja de hacer croac Oye, aguardo un minuto Aún siento que viene uno más ¡Croac! No me entierren En el desierto Donde los coyotes aúyen ¡Yahú, caballito! ¡Yahú, caballito, caballito, caballito! ¡Yahú, caballito! ¡Arre! Aguárdenme que guatrape a ese guonejo Lo desguarraré Un pequeño truco que aprendí en el jardín de niños Guonejo travieso Te golpearé hasta el cansancio ¡Yahú! ¡Yah, yah, 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 yah! ¡Yah, yah, yah, yah! ¡Oh, oh! Oye, viejo, tienes un pequeño problema Lo tengo ¿Cuál? La gravedad Oh, está bien Aún no estudio la gravedad Gravedad para principiantes Oh, ¿qué es esto? Gravedad para principiantes ¡Qué coincidencia! La gravedad es la fuerza que causa que los cuerpos se caigan cuando los tiras Oh, es muy simple Ahora que estudié la gravedad me pregunto si me caeré cuando yo esté... ¡Francamente, la ignorancia es la mejor política! Quítate, tonto, y deja caer a los que saben Perdóneme, señor guayote No quise impedir el proceso del progreso Oh, eso debe doler No te preocupes, rebota aquí Oh, muchas gracias, señor guanejo Ese fue un gran detalle Del señor guanejo aún así no le agradeceré Porque yo soy un cazador bravo Y él es una criatura maldosa del bosque ¡Ah, por fin! Te dispararé, criatura maldosa del bosque Mira, viejo, estás confundido Esa es mi línea Voy a dispararte a ti, feroz Elmer del bosque Oh, no Esa es mi línea ¿Tú qué? Es mi línea Mi línea es mi línea Ajá Robando la línea telefónica Debería darte vergüenza Voy a decirle a las autoridades Voy a decirle a las autoridades Voy a decirle a las autoridades Las autoridades o no me llevarán al reformatorio Él no podrá decirle a las autoridades si tira la cubeta primero Lo que tú digas, viejo Todo para ayudarte Estadio de los Yankees El primer juego de la temporada Oigan, esto no se parece al estadio de los Yankees Se parece más al astro Tom Pasto falso, aire artificial, todo artificial Ahora te tengo Di tus oraciones Eres dulce, eres encantador Adoro tu nuevo sombrero ¡Odio a los bonejos! Un minuto ¿Por qué guasar bonejos? Puedo renunciar a guasar bonejos No, no volveré a guasar bonejos Lo juro No volveré a enojarme por culpa de un bonejo Me siento mejor después de renunciar a los bonejos Y todo huele mucho mejor Ay, vamos viejo Un conejito no es malo ¿No me entiendes, guanejo? ¿Ni siquiera un pequeño latoso conejo? Nadie lo sabrá Solo un conejo Solo un pequeño conejo Nadie lo sabrá Un pequeño conejo Pues está bien Solo un pequeño guanejo Nadie lo sabrá Puedo renunciar después ¡Temporada de guanejo! Bueno, aquí vamos de nuevo Ay, ay, au, au, ay, uh Mi arma, arme la pequeña metralleta giguante ¡Au, au, au, au! Ay, me da gusto no seguir siendo niño Pero, ¿saben? Apuesto a que Elmer y yo fuimos los más jóvenes Sin comenzar a corretearnos uno al otro Eh, podría equivocarme, ¿no? Bien, yo aussi Gracias por ver el video.